qué es mi gente qué es mi gente que nada más otra vez su compita destruyó que andamos quedamos de regreso ya estamos en un jale estamos todos acá contentos y voy a seguir en youtube por un buen ratillo un ratillo a este virus que tal vez no se acaba ya se anda acabando se quiere acabar pero que no está apenas están abriendo todo mi gimnasio me siento yo más flaco yo me siento más flaco pero si las chichas más abadillas perdí músculo uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y pues bueno vamos a ver qué es que sale hoy en este vídeo el empaque vamos a ir el empaque a ver quién sale ahí le voy a poner los nombres a ver quién sale ahí por ahí salió para todos mis razas que andan mirando el vídeo make sure to give a like comment down below ya se las saben dijo a ver qué sale hoy cierro que chavalos venimos a correr todos los días que no falta la presión aquí está el compa pardo ya cruzando más saludos para youtube aquí les quise mandar saludos porque miren que estoy bien pero bien para no decir algo de grosería cerré la puerta lo puro menso ni me fijé cuáles llaves agarré y no agarré las de la casa y agarré la del garage me quedé encerrado afuera se me olvidó si ya que me salgo y que digo ah y dije porque le quería cerrar y ya que me fijó que eran las llaves del garage a ver pues ahora nos vemos ahorita nos vemos con el compa en el empaque cierro y andamos aquí andamos rosa aquí andamos comprando pizza pues ya se canceló el jale por hoy ahora vamos a ver al compa shurik se los quería presentar aquí en youtube se nos tocó un descanso ahorita nos vamos a echar unas cascaritas con la clica ahorita a ver que a ver que sale ahorita pero rosa hay saludos ahorita si no si no salimos ahí con la clica si no ahorita en el empaque con el compa shurik y ahí con la clica cierro si andamos aquí estamos con la clica ya listo para tirar tiros y queremos que el compa aquí a la escuela vamos a ver que pasa ahorita, ahorita va a llegar el cachorro porque va a llegar con guerra y con eric le rapamos la cabeza y el lomo que estamos vigente en la escuela se me olvidó mi combination todos los bunkers ya están abiertos se me olvidó mi combination a ver, vamos a ver si la podemos agarrar a ver, me acuerdo que empezaba con 25 a ver, jálense era 25 ahí va, ahí va, ahí va no era 25 era 24 vamos a ver, era nomás que tenía que ir una pro team para que miren que yo no me le rajo que miren, pro team papá, aquí no hay nadie pro team papá ya está todo aquí, sin cumplida un suéter y acá un regalo acá, llegamos de todo aquí rosa fierro, aquí andamos poquito más otra vez rosa, ya estamos esperando a la clica y aquí aquí vamos a esperar a estos compas que están llenando el balón de aire Dick Dick y Divi es mi compa perdo alistándose, ahora va a llegar el compa Shaggy el compa cachorro y guerra jabalino quise venir saludos aquí estamos con toda la clica aquí cachorro, pero adivinen quién más llegó Shaggy ¿qué hiciste toda rosa? quarantine, coronavirus ¿qué has hecho todo este tiempo? nada ¿qué hay que decir? ¿qué opinas de que Morelia ya no existe? ¿de quién? Morelia que me apelan todos de Morelia que ya no existen los perros el cachorro bueno, dalo, dalo eso man, saludos pues saludos saludos que andas trabajando que ya que, ya tienes novia es que aquí le tienes mando saludos a tu novia que está mirando te parece que no me cambio te he gastado un nuevo look saludos pues vamos con perdo voy a tirar voy a tirar por el punto no, esto va para YouTube para YouTube también es para YouTube ahí están dos vituberos claro, quiero prepara el cachorro monte se perfila saca el pecho saca la panza viene el cachorro y ahora viene el drippy todo se define aquí prepara apunta fuego gong gong Chica, ¿qué hace por ejemplo? Está la cara de ese perro de puerto Me caiga a mí, me caiga a mí La cara mira abajo Cierra Dice, 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 dice Se pega la graña Caió It was at this moment That he knew He fucked up Me correo para allá el perro I never died Se me dio un calambre Me duele la nacha izquierda Andas valiendo Verga Que chorro Que chorro Que chorro Que chorro Que chorro Luego te vas a limpiar Oiga Que buen dinero de traernos a la Lupe Que chulo totota Tomame 0 para los alfendi likes Te tapas Me toca, me toca Estas pendejo Me toca maldito Saludos aquí nos vemos Muchas gracias por acompañarnos aquí en el film Mañana vamos a estar, ahorita El siguiente segundo vamos a estar aquí en el empaque Saludos a toda la clica aquí Graba Shake, que se despida Nos vemos Estamos ya en el empaque Entrando, no vino jabalí Todo lo que vamos a hacer ahora Y ahí adentro hay más Oiga desde Cheque es juevesito Juevesito Ahorita vamos a ver quien llega A ver quien llega Vamos a Sherrick Vamos a Sherrick para que la conozca Fierro, fierro, aquí andamos Saludos Estamos con Manny en YouTube Que tienes que decir la rosa Que chingan a toda su puta madre A ver quítate la máscara pues Que chingan a la madre Pero quítatela bien Que güey Quítatela las dos Quítate las dos Quítate las dos Sí, sí, sí Existoso Dile algo a Sherrick Dile algo a Sherrick Ahí lo miró el güey y estaba riteando Sí Ahí viene Qué le quiere decir Ya para grabar pues Imbécil Estoy grabando Dije que ya pares Saludos Saludos a... Qué le quiere decir la rosa Nada Que por qué llegaste tarde Dinos, dinos, platícanos Dormí ¿Por qué te dormís? Nada más Que le puso... Que no le puso a M y PM M y PM Y PM ¿Qué quiere decir a Sherrick? Que dice que no puede ir con su posición Y... Que le puso al güey un chingo Dice ¿Qué le quiere decir? Nomás le da hambre el güey yo creo Pues le traen un buffet El carro frío ¿Qué hace ahí? Ya no tarde dice Manny que lo vea allá Ahí anda el carro Sí Mándale pues saludos Sí Estamos con Adrián en YouTube ¡Sus! 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 660 ¡Sus! ¡Sus! Saludos pues ¿A qué le quieres mandar saludos? ¡A nadie güey! Y Anthony Dile algo a Anthony ¿El guapo? ¡Ey! ¡Qué puro beso! A ver quítate la máscara Ahhhh ¡Sus! ¡Estamos con la clica! ¡Habily! Darian, Benito, yo agarré 663 Aquí hay un nuevo... ¿Cómo se llama? El Chuy Chuyantrax Ahora que soy muy inventado Me busca el interesado Que cambios Y aparte del Chuyantrax Parientes Y agarramos el break chavalos Aquí estamos con el gompa Mini en YouTube ¿Qué dice la raza? Aquí nomás agarramos Y agarramos el break nomás Un ratito Ahorita la noche va a ser con pardo Dad, dad, dad Dad Saludos, ahorita nos reportamos con el gompa pardo Y a ver qué, ahora que salimos Salimos del empaque morro Ya salimos del empaque Aquí estamos con el gompa pardo Cabalés saliendo del empaque Saludos, saludos Salgamos a lavar las manos A ver cómo se lavar las manos ¿Cómo se lavar las manos? Sabon Sabon Agüeta Salada Saludos a toda la raza de YouTube Ya salimos del empaque raza Aquí andamos con el gompa Ya salimos del empaque raza Aquí andamos con el gompa 2 2.5 de la mañana Aquí andamos con el gompa Con doble cheque Con doble cheque Yo agarre 900 en un día A poco A toda la raza Así lo que gira En un día Un día Saludos Y en medio día Ya nomás 4 horas Estoy estudiante Saludos Nos vemos Mañana a ver si grabamos Estamos en el segundo día Aquí del blood Con Javeli Perdo Su compa es tu servidor Estamos esperando a que lleguen a entrar A ver si llegan meni menitos Saludos Saludos Juventus Perdió o ganó Epa Saludos Estamos aquí regularmente Esperando a que A que está el tiempo Y miren quien llegó Cheee Jajajajajaj Jajajajajajaj Aquí estamos Saludos Saludos ¿Aquí le quieres mandar saludos? No nadie Pues aquí Saludos ¿Aquí? ¿Aquí? La más así Una girl que te guste No, ahorita no Es como el chocolatazo ¿Aquí le quieres mandar ¿Aquí le quieres mandar? ¿Aquí le quieres mandar? Sí Hay una girl que se llama Carolina Que dice Damn Daffu's butt Aquí estamos otra vez chavalones Con el compa shirky Y acaba de llegar Mini GT ¿Qué quieres mandar saludos? Este imbécil Eeeeee ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decir? ¿Qué chingas en el spot? Eeeee ¿Qué chingas en el spot? You can't be in his spot No, no Quere decir Mucho estrés, güey Chingas en el chingo Sí Sí Mucho estrés Hard work, ¿he? mira, muestra tu musculo muestra tu musculo damn cuando bailas eso es cierto ¿qué tienes que decir sobre eso? me chingo para Halel saludos mi respeto, hace todo el puto Halel sin él no hay Halel nada, 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 chile en 3 quiero que me mande un saludo un saludo un saludo sí que es un saludo ¡yyy! ¡yyy! ¡syyy! ¿yyy?! ¡yyy! un saludo ¡ya! he y ya no dormido ¿c-shirt? siii, ¿para qué se va? es una inglesa y aquí estamos con Chuy cuánto te pagan por mes por los ¿qué onda compas? dígales algo los saludos los saludos del compas Chuyantras aquí para invitarlos a que se suscriban al canal de mi compas para que le hagan click a la campanita para que les lleguen las notificaciones es todo saludos saludos desde el empaque vamos a Chuyantras aquí estamos en un pachón ayúdale rápido mi criado mira Manny mira ahí voy a ir aquí estamos saludos ya viva ya viva viva